pero hay veces en un momento no puede ser el problema también es que son personas no es un mundo en plena vía pública y además es un sitio que perjudica realmente inclusive a la gente que viene a comprar esas cosas a usted le gustaría en su casa que se amontonen a jugar ahí en su casa no saben respetar, no es así yo un día casualmente se ha gritado un señor le dije, que pena me da le dije, ustedes son personas mayores y así seguramente se portarán en su casa, así como son atrevidos acá, en su casa será igual recibimos continuamente denuncias de los transeúntes, de los comerciantes ambulantes y también de la junta directiva del mercado modelo que acá invaden sobre todo los lugares que son sitios públicos y que se puedan sentar personas que desean estar acá en el mercado personas que vienen y juegan casino, bueno dando un mal aspecto en la sociedad bueno, que hablan LISUR estas personas hay personas del malvivir que también acuden en estos centros así es, están ocupando lo que es vía pública y nosotros estamos tratando de retirarlos a estas personas e invitarles también a estas personas porque ellos dicen que son de una tercera edad invitarles que vayan al boulevard ahí tenemos una oficina del centro integral del adulto mayor LISUR 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 Gracias.